La Palma Nos fuimos enamorando más de La Palma y al enamorarnos más de esto decidimos estar aquí cerca de ella vivir en el cultivo, vivir aquí Porque gracias a esto estoy sacando adelante el estudio de mis hijos mejoramiento de mi vivienda de mi hogar y también estoy generando empleo ante todo generando empleo Mejores prácticas de sostenibilidad para el cultivo de palma de aceite en Colombia La implementación de las mejores prácticas es la estrategia que ha venido desarrollando el sector palmicultor colombiano para la producción de aceite de palma para el logro de este objetivo CENIPALMA ha venido trabajando de la mano con los palmicultores para lograr dar el paso a paso hacia la sostenibilidad en la palmicultura impulsando la generación y adopción de tecnologías agroindustriales sostenibles Las acciones implementadas para el cierre de brechas se centran en temas productivos como Mejores prácticas de nutrición Manejo del recurso hídrico y sanidad de la palma En lo ambiental, gestión integral del agua Protección de altos valores de conservación ABC No deforestación y manejo integral de residuos En temas sociales como Formalización laboral Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo La protección de los derechos humanos, entre otros Esta finca se llama La Esperanza Tiene 7.5 hectáreas cultivadas en palma En ella hemos participado toda la familia Tenemos otra, una hectárea En la cual están unos árboles de mango Otros frutales Un bosque nativo que se ha respetado, se mantiene Bueno, las mejores prácticas que se han implementado aquí Es la utilización de material de la biomasa Ese mismo material nos ha servido para utilizarlo en la planta En la plantación Es la biomasa que nos ha ayudado en este tiempo Porque era un terreno demasiado bajo en nutrientes Lo cual le ha ayudado precisamente a aumentar la absorción de nutrientes en el cultivo De tal manera que nos ha dado mayor productividad Nosotros pasamos de 16 toneladas por hectárea a año a 22 toneladas Además, cuando se hace la cosecha Se pica alrededor del plato la hoja Esto ayuda a mantener la humedad Además, el riego que hemos estado implementando Para que haya una mayor producción Como ustedes también pueden observar Hay sotobosque Hay implementación de nectaríferas Plantas que nos han ayudado a que esté cada día el suelo La calidad del suelo haya mejorado El riego que nosotros implementamos aquí Es con energía solar Energía limpia De tal manera que en el momento que hicimos el cambio De hecho, la plantación mejoró en todos sus aspectos Podemos ver una cantidad de racimos Producto de la implementación de mejores prácticas Es importante tener a nuestros trabajadores formalizados Primero por responsabilidad social Nosotros nos ha parecido muy importante esto Porque también nosotros fuimos trabajadores Y cuando uno es trabajador uno sueña con llegar algún día a jubilarse Y tener a su familia protegida A nosotros la calidad de vida Los recursos económicos El poder ayudar también a nuestros hijos Eso es fantástico Y de hecho, pues uno Le coge mucho más amor a la plantación Al cultivo Precisamente porque trae grandes beneficios Para el trabajador Como decía mi esposa hace algunos segundos Para nosotros La palma es como si fuese una persona Que si tú le das cariño Le das sus detallitos Sus caricias Ella también te va devolviendo Retribuyendo La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Busca incrementar y consolidar la producción de aceite de palma sostenible La meta Es lograr un incremento en la producción A 5 toneladas de aceite por hectárea a año en 2023 Bajo estándares de sostenibilidad de hasta un 75% Un mecanismo para generar valor agregado en los mercados nacionales e internacionales Con la meta que se reconozca el aceite de palma de Colombia de manera diferenciada Contribuyendo así al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible De las Naciones Unidas Para cumplir esta meta Se han orientado esfuerzos en investigación Validación y transferencia de tecnologías Que aporten a una producción sostenible Para avanzar en el cierre de brechas económicas, ambientales y sociales Mi nombre es Humberto Quiñones Y la finca se llama Las Margaritas Arranqué con 10 hectáreas Y ahorita sembré 20 más Ahorita Ya he superado las 20 toneladas A veces en corta Hemos iniciado este año Con la aplicación de las buenas prácticas agrícolas Hemos venido implementando coberturas como el esmodium En la siembra de plantas nectaríferas También iniciamos a implementar coberturas en el plato de la palma Materia orgánica como las hojas que se cortan en el momento de la poda Las ubicamos en el plato Todo esto para mejorar la productividad y la sanidad de la palma Iniciamos también a implementar pues el cuidado del ambiente, de los animalitos A capacitar al personal que trabaja con nosotros para el cuidado de estas especies También pues a hacer camas biológicas donde lavar los equipos Que uno llegue a hacer expresiones y fumigaciones en el cultivo Y pues tener cuidado con estos químicos que uno utiliza Bueno, este año iniciamos con acompañamiento de palmeras de Puerto Huich Los cuales nos brindaron la información de cómo deben ser los contratos con los empleados Toda la formalización laboral, tratar del aseguramiento de ellos y el aseguramiento de sus familias Y tener una mayor protección para ellos Toda la parte también de elementos de protección Asegurar, o sea, que estén, se sientan totalmente protegidos La palma para mí es un negocio agroindustrial muy bueno Porque genera muchos beneficios cuanto pues genera empleo a las personas que viven acá en la región Genera empleo también para el personal técnico que sale a las ciudades a estudiar Y viene y aplica todos los conocimientos acá en el cultivo Y ha sido pues un gran potencial en toda la parte productiva y económica Hay mucha economía acá en el municipio también gracias al cultivo Entonces es uno de los mejores que hay actualmente Dentro de los retos propuestos con esta iniciativa se espera Un incremento en los índices de producción Pasando de 3,8 toneladas aceite por hectárea año en 2017 A 5 toneladas de aceite por hectárea año en 2023 Mitigar los riesgos críticos que afectan la rentabilidad productiva La salud de las personas y el medio ambiente Para lograr estas metas se viene trabajando mancomunadamente Con más de 66 productores referentes en las cuatro zonas palmeras Mediante la estrategia productor a productor Para facilitar la adopción de las mejores prácticas de sostenibilidad Mi finca está ubicada en San José, Río Mira Y se llama Nuestro Futuro Tengo 8 hectáreas sembradas en palma De las tantas prácticas que tiene la palma de la cobertura Esta la dejamos como para ayudar a cuidar el suelo Van a entrar plantas benéficas Y sabemos de que eso nos va a traer también unos insetos Que son benéficos para nuestro cultivo La otra es dejar los árboles En el cual ayuda a cuidar el agua Las aves se vuelvan nuevamente a nuestro entorno Que tengo unas palmas marcadas Para evitar de que me les echen agroquímicos Las cuales están cerca de las quebradas y cerca al río Estoy aquí donde estamos Estamos aproximadamente a 50 metros Donde tenemos el río Mira En el cual al frente yo vengo cultivando árboles Para ayudar a cuidar el medio ambiente Otra de las prácticas que realizamos aquí Es la cobertura en el plato Esto es una gran ventaja para nuestro cultivo Esa materia que nosotros aplicamos Esas hojas empiezan a descomponerse Y empiezan a aportar nutrientes a nuestro cultivo Entre más raíces tenga el cultivo de la palma Muchísimo mejor porque va a tener más boca el cultivo Y nos va a dar más producción En el 2018 venía con una producción de 15 toneladas Y del 20 cerré con 28 toneladas Etaria año Eso ha hecho de que además de eso Vengo aplicando el ANA Y eso hizo de que aumentara mi producción Según registro que llevamos en este año Nosotros cerraremos por ahí en 30 toneladas Etaria año Para mí la palma de aceite representa Es una pensión Eso nos da a nosotros una gran fortaleza Es ayudar a generar empleo Yo como pequeño La invitación es para todos mis compañeros Que ojalá sembremos palma Y hacerlo bien Que eso es algo que como te digo Nos da una fortaleza muy grande para nuestra zona De acuerdo a las buenas prácticas agrícolas Que nosotros venimos empleando Empleando como son La limpia general Poda Control sanitario Polinización Fertilización Entonces todo ese paquete unido Nosotros lo estamos desarrollando A como siempre nos lo explicaron Y a eso se debe Estas buenas producciones Que hoy por hoy tenemos Sí, nosotros estamos empleando La barrera física Digamos Que es el producto de la cosecha Que es la hoja Nos trae un mejoramiento productivo En la palma Porque es una materia orgánica Que le estamos aportando a la palma Y eso con el tiempo Digamos Es un beneficio para todos nosotros Porque ayuda a incrementar la producción Y lógicamente Que con la fertilización Que nosotros adicional aplicamos Pues lógicamente Ella va a tener mayor producción Cuando nosotros apartamos La cobertura que tiene encima Miramos todas las raicillas Que están Digamos Alimentándose y nutriéndose Tenemos plantas nectaríferas Sembradas también Alrededor de la vía Y eso nos ha ayudado Para el control Digamos De insectos Para que ya no nos lleguen A la palma Sino que ya Los insectos Lleguen A la planta nectarífera Tenemos varios Procesos Para llevar a cabo Entre esos Por ejemplo Tenemos El punto ecológico Donde nosotros Ahí almacenamos Todos los residuos Tanto sólidos Como frascos Que se utilizan En la finca De igual manera Nosotros estamos Conservando Un área de bosque He diseñado Una para Para bosques Y árboles frutales La palma para mí Digamos Es muy rentable Y me siento dichoso De estar en este En este medio De tener esta palma Es una bendición De Dios Hoy por hoy Porque gracias a esto Estoy generando empleo Ante todo Generamiento de empleo Como resultado De la estrategia Se ha logrado Una adopción En más de 275 mil hectáreas Y un aumento Significativo En la producción En los productores Referentes Hemos implementado Varias prácticas Como el manejo De paisajes Sembrando árboles Alrededor de la finca Hemos implementado La mesa biológica Con el fin De cuando Haga sobrantes De residuos Químicos Hacemos un triple Lavado Y lo colocamos Allá En el punto Yo tenía problemas Graves problemas De suelo La palma Fue creciendo Por ejemplo La implementación De las hojas Y eso Nos ha ayudado A retener la humedad Alrededor de la palma A la formación De nuevas De raíces Otras prácticas Que se están haciendo Es la implementación Del sotobosque Ustedes pueden ver El sotobosque Trae muchos beneficios Ya que atraes animales Que nos van a ayudar Para el cultivo Liberan los suelos Nos van a ayudar A retener la humedad Yo soy de los que Pudejamos la naturaleza Me gusta Que haya un equilibrio Entre eso Que es la naturaleza Y ya Ese equilibrio Pues me gusta verlo Ya me entiendes Aquí hay animales Yo no permito Ni culebras Ni serpientes Ni nada Aquí no se mata nada Aquí siempre se conserva Y se los digo A los trabajadores Que hay que proteger La naturaleza Que hay que conservar Los animales Porque es un equilibrio La palma necesita De ellos Y nosotros necesitamos De ellos Bueno la palma En lo económico Pues me ha representado Mucho O sea Es sostenible Sostenibilidad Estamos comprometidos De la mano De los palmicultores Para avanzar En el cierre De brechas productivas Mediante la implementación De las mejores prácticas De sostenibilidad Generando sinergias Con el ambiente Respetando Los límites planetarios Y mejorando La calidad de vida De comunidades palmeras Aceite de palma 100% colombiano Único Como nuestra tierra Y mejorando Y mejorando Y mejorando